La única manera en la que podremos hacer frente al cambio climático es mediante el multilateralismo, con un enfoque integral y coherente a través de todo el sistema de Naciones Unidas. Además, coincidimos con la noción reflejada en la iniciativa del Secretario General, nuestra agenda común, sobre la necesidad de estar mejor preparados ante estos retos, lo cual implica considerar en cualquier escenario posible los efectos del cambio climático o lo que se ha llamado la seguridad climática en el corto plazo. Otra cosa que podríamos proponer que se incluya es la dimensión del seguimiento de las metas que nos proponemos y de cómo el financiamiento que se ha dispuesto o se dispondrá en la COP26 se va a llevar a cabo, para que no queden declaraciones políticas, sino que sea un tema central respecto a la seguridad climática del planeta. Finalizo reafirmando el compromiso de México de combatir el cambio climático conjuntamente con todas las partes interesadas para encontrar soluciones globales y multidimensionales. ¡Gracias!